Este lunes por la tarde el diario La Prensa publicó una noticia que ya se sospechaba, que se olfateaba un poco, que es que Marvin Benar no seguirá como manager de la selección nacional. Lo confirma el diario La Prensa con fuentes ligadas al entorno de los que toman las decisiones allá en Nicaragua. Y ahí me queda un sabor un poco agridulce en ese aspecto, porque si bien es cierto, Benar se equivocó en la manera en la cual se expresó públicamente. No dijo una mentira, dijo una verdad. Y Benar es un profesional en todo el sentido de la palabra. Marvin Benar ha demostrado ser un pilar importante que se le puede sacar mucho provecho en el béisbol de Nicaragua. Marvin Benar dijo también en la conferencia en su momento acá en Miami que no le molestaba servir en lo que sea con tal de estar apoyando el béisbol. En Nicaragua hubiera un punto importante. Según la información que publica el diario La Prensa, Marvin Benar no está descartado por completo, es decir, fuera del equipo de Nicaragua. Si bien es cierto que ya no va a ser manager de Nicaragua, según la información, podría permanecer como coach o podría permanecer como entrenador, que es importante. Sería un grave error, lo decía hoy Denis Martínez, que si Marvin Benar lo dejaban fuera de la selección de Nicaragua. Porque alguien como él necesita el tiempo, necesita traer a todo su equipo. No es que vos tenés a Marvin Benar y luego le ponés a todos sus coaches. No funciona así. Decía Denis Martínez que un equipo en grandes ligas, cuando se reconstruye, contratan a un manager, trae a gente muy capacitada, pero es que además le dan de 3 a 5 años para echar a andar el proyecto. Y en Nicaragua traemos a Marvin Benar 15 días antes y queremos resultados para allá. Así no funcionan las cosas y además le ponemos vos los coaches. No Marvin Benar elige a los coaches que vas a estar trabajando con él. Entonces lo importante es que haya un proyecto no de un año, no de dos años, sino de tres, de cuatro años y esté un manager como tal encabezando el proyecto Selección Nacional. Y eso no lo están haciendo. La buena noticia es al menos que Marvin Benar podría quedar siendo parte del equipo de Nicaragua. Y ojalá que se tomen mejores decisiones. Porque el problema no es Marvin Benar. El problema no son los jugadores que tenemos en la actualidad. El problema es la raíz, los cimientos en los cuales se han construido estas selecciones nacionales. Hoy Denis Martínez también decía un punto que es importantísimo. En el 2012, cuando se le dieron las riendas de la selección nacional de cara al Clásico Mundial de Béisbol, a las eliminatorias en Panamá, Denis dijo, hay que ser realistas, nosotros no vamos a clasificar. O al menos no en este momento, pero vamos a entregarlo todo. El proyecto está entre siete, ocho o nueve años, de seis a nueve años. ¿Y qué pasó? Terminó la eliminatoria del Clásico, Nicaragua no ganó partido, como Denis Martínez lo dijo, que difícilmente iban a ganar. Y se llevaron a Denis Martínez. La solución fue quitar al mejor jugador de la historia que hemos tenido en las grandes ligas. Es decir, ¿qué pasó después? Seguimos dándonos con la misma piedra. Seguimos tropezando en el mismo camino. Nunca hicimos nada diferente. Y vean, eso fue 2012. Ahora estamos en el 2024. Hace 12 años, Denis Martínez propuso un proyecto de entre seis y ocho años. Y no se escuchó. Lo decapitaron. Le dijeron, no clasificaste, va fuera. Y ese no es el camino. Esa no es la solución si queremos mejorar nuestro béisbol. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Está correcta la decisión de haberse llevado a Marvin Bernard como manager de la selección de Nicaragua? ¿O creen ustedes que deberían de darle tiempo, planificación y todas las herramientas necesarias para desarrollar el béisbol? Gracias y hasta la próxima.